Y en otros temas fue enviado a la cárcel La Picota a Alexander Ospino Castro, el presunto asesino de una bebé de cuatro meses en Chía. A pesar de haber confesado el crimen, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía en una audiencia que realizó en la madrugada de hoy en el municipio de Tabio. Ana Milena Mendoza se encuentra en Chía y nos tiene los detalles. Ana, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues hace unos minutos el Instituto de Medicina Legal aseguró a través de un comunicado que María José, la menor de edad de cuatro meses, falleció a causa de una asfixia mecánica por sofocación. La necropsia también reveló que la niña sufría de maltrato infantil por la evidencia de violencia física que estaba en su cuerpo, que ya fue entregado a los familiares. El presunto asesino de esta menor de edad, que es Alexander Ospino, él es el padre legal de esta menor, ya está en este momento en la cárcel La Picota y en la audiencia que se realizó ayer en el municipio de Tabio. La Fiscalía le imputó los cargos de secuestro simple agravado y homicidio agravado. Sin embargo, esta persona no aceptó los cargos pese a haber admitido a haber asesinado a la niña y haberla sepultado en una zona montañosa del municipio de Chía. Mientras estas audiencias se realizaban anoche en el municipio de Tabio, aquí en la plaza principal donde nos encontramos en ese momento, la comunidad realizó una vigilia y realizó unas jornadas de oración en memoria de la menor. También instalaron un altar en su homenaje. Veamos el informe. Chía llora a María José es el mensaje escrito en un cartel donde se encuentra el altar simbólico que se instaló para rendir homenaje en memoria de la bebé de cuatro meses. El municipio despertó consternado por la triste historia. Chía está muy triste con este caso, la muerte de la niña, porque es algo que conmueve un ser humano tan pequeño, tan inocente. Uy, no, que eso es muy repugnante, que qué está pasando con los derechos de los niños, que los encarcelan, vuelven y salen, que tengamos más respeto con esos niños. El dolor más grande de la vida es que expresarlo es tenaz. Uno llora de ver eso porque no es que a uno le duele, uno piensa, tiene sus hijitos. De acuerdo con la alcaldía de Chía, el cuerpo de la menor será trasladado al municipio de María la Baja, departamento de Bolívar, de donde es oriunda su familia. Como gobierno nosotros, como gobierno, le vamos a colaborar en el traslado a la mamá a la ciudad de Cartagena y de Cartagena vía terrestre a María de la Baja, donde finalizará con el tema de las exequias. La madre de la niña se encuentra recibiendo un acompañamiento psicosocial por parte del bienestar familiar. Meni, a pesar de la indignación y el dolor que sienten también los habitantes del municipio de Chía, hay un sentimiento de tranquilidad porque se están esclareciendo los hechos de este crimen rápidamente, también gracias a las autoridades y al gobierno municipal. Yo los dejo en este momento con las imágenes de este altar que la comunidad construyó en memoria de la niña, donde dice Chía llora a María José, rechazamos todo acto de violencia en contra de los niños y niñas. Yo me despido desde el municipio de Chía, Ana Milena Mendoza, para el Canal de Bogotá y su gente, Canal Capital. Ana Milena, muchas gracias.